como están los pasos y bueno pues ahora sí que haciendo por ahí un anuncio estaremos grabando para escuelas y caballos este 19 de diciembre por ahí lo que es en ocampo tamaulipas en la boda de rocío amairani luis quintero y de mi comparito lo es al azar hernández que por ahí estaremos grabando ahora sí que está bonita otra por ahí donde la vida será en la iglesia de santa bárbara de ocampo tamaulipas a las 3 de la tarde y posteriormente una rica comida un asadito una barbaca una barbacha de pozo donde por ahí estará el grupo de migrantes de tula tocando en esta bonita ahora sí que fiesta de bodas denuncias de mi comparito robert salazar hernández y de rocío amairani luis quintero pues recuerden por ahí amigos que siempre hay que llevar las medias de sanidad por ahí lo que es este su cubrebocas y lo que es también llevar sus gelas y bacterias pues ahí nos vemos ahora sí que grabando para escuelas y caballos y por ahí mencionando a los padrinos que por allá está el primo desde el novio que está en eeuu por ahí humberto a uriel a jesús a jonathan y a pascual júnior al comparito josé luís y federico por aquí todos de la familia hernández ahora sí comparitos a los mandamos saludos de san luis missouri que bueno que bueno por ahí primos del novio y también son padrinos ahí también cooperaban para que esta boda se hiciera bonita verdad y bueno nos mandamos saludos cordialmente y bueno nos vemos este 19 de diciembre grabando para escuelas y caballos todo lo que nos diga mucho y agarré porque nos alcanzan